¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para Tripero AMFS, hoy estamos con un nuevo video Jugamos contra Lanús, partido complicadísimo, primero porque es Lanús Y segundo porque tenemos la mitad del Pantel con contagios, como saben No está casi nada de la defensa, nada más Weyda, Nicky Frey Va a atajar Durso, que es el tercer arquero, que ojalá rinda bien Así que bueno, estamos muy complicados Pero bueno, sería menos sacar un empate, vale Porque como saben, estamos peleando ahí para entrar en los primeros cuatro puestos Así que eso, antes de arrancar, primero agradecerles porque hubo un montón de suscriptores Estamos en 630 y pico, y es muchísimo, subimos un montón de suscriptores en este video con DocSudi y Duratán Así que agradecerles Y un saludo a Ángel, que me pidió que los salude, así que Ángel, un saludo y gracias por bancar el canal Así que eso gente, vamos con la intro, esperemos ganar o al menos un empate Vamos gimnasia, vamos con la intro, vamos No, 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 no ¡Siento! ¡Pícale! ¡Ay, la puta madre! Tranquilo, parado, derecho. Mirá, el arquero también, el arquero te queda en medio, bludo. No se fue la pelota. ¿Sí? Sí. Sabía. Ah, eso es rebueno. Ah, un rebote en medio. Ahora, ¿qué sabes? Tiene que agarrar los dos arqueros, por eso. ¡Gol! 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 ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Toma! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Hablá ahora, boludo! De gimnasia, hablá. ¡Qué golazo, viejo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué hermoso que le pegó la pelota! Yo pensé que la colgaba. Cuando le pegó así... ¡Qué hermoso! ...dijo y la colgó. ¡Qué hermoso! La colgó. A ver. ¡Pá, pá! El gol lejos de la fecha. ¡Qué golazo! ¡Listo! ¡Retirate a la Lich! ¡Ahora sí! ¡Con ese gol se está! ¡Ahora sí! ¡Ya está, papá! ¡Qué golazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sus idiotas! ¡No sabés perfectamente que la directamente... ¡Pero no saben! ¡No ven un puto partido de gimnasia! ¡Y hablan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya vamos a ganar este partido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que podemos, vamos! Y mira si llega a ganar esto, la verdad que va a sacar su sombrero. Ahí está ese fe. Tal cual, sí, sí. Hay la tarde que no la toquen adelante ellos. La tarde de pasar todo adelante. Porque atrás... Imaginate, los pibes tienen un cagazo encima. Sí, sí, obvio. Estuvo para allá, cobrás hijo de puta. ¡Cerralo! 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 Ahí el arquivo tiene más dudas de influencia de la de los 15. ¡No! ¡No! ¡Cerralo! ¡Cerralo! ¡Qué mal que marcan! ¡Qué mal que marcan, boludo! ¡Qué mal que marcan! ¡Ah, marcamos un mal! ¡No, boludo! ¡Horrible! ¡Horrible! Que no te la hiciste. ¡Sí! ¡Horrible! ¡No se fue! ¡Dale! ¡No! Retrotrajo. Retrotrajo. ¡Vamos, vamos! ¡Qué mala leche, boludo! ¡Qué mala leche! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien igual, bien igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Que nos queda una! ¡Dale! ¡Seguila! ¡Por favor! ¡Qué mal que nace! ¡Cuncha de la lora! ¡Bien! ¡Cuncha de la lora! ¡Bien! ¡La concha de la lora! ¡Gente, termina el primer tiempo! ¡Verdemos 2 a 1! ¡Vamos con la segunda parte! Y el arquero también no sale El arquero tiene un susto Trata de no comerse una goleada Trata de recuperar a lo que se puede Lo único que nos queda es ganar el clásico Chau No podemos pirar a otra cosa Para qué leche, qué leche A nosotros no nos van a pasar A nosotros y a San Mito Junín Tanto caso No le podés pegar para adelante Es un go con taco Fíjate, lo marcan tres A un pibito Sí, sí Lo marcan tres, no se la pueden sacar Vos sos mecarita cuando dices Eh, no, el pibe es muy verde Para hacerlo debutar Entonces los de la luz, cómo hacen Gente tiene 20 años y tiene 57 partidos en primera A esto claro, los ponés Ahora cuando las papas queman Porque no te queda otra y lógico Tienen un susto los pibes Ni esa Ni esa Qué mala leche, tío Ni esa Encima un gol quiera sonar saldo Que para mí no lo empatás igual Pero es saldo No, no le metes a la presión Nah, así te va a bajarnos la pata de la acelerador Santi, se da cuenta Sí, 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 obvio ¿Qué te parece un partido de entrenamiento? Están toqueteando, boludeando No, no sé Ponéle que le metamos un gol Ya Sí, chiquita es el cuarto Sí, sí Ahí es demasiado siso, ¿no? Sí, sí La verdad con todo el quilombo que tiene Él era algo sabido Y la primera Y también Sala, fuera para Pepo de la Vega ¡Qué bárbaro! Pido, sigue de la Vega ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz, Pepo! ¡Pepo de la Vega! ¡A otra asistencia! ¡De San que lo viene de Rejo! ¡Viste, yo te la doy! ¡Le dice Pepe a Pepo que la mandó a Vendo! ¡Cuarto de los cuatro a uno! ¡Vale, Granate! ¡También el partido sexto! ¡Alico! ¡Que bastante alto! ¡Vale, Alemán, Palochi y brazo! ¡Qué bolaos! ¡Qué bien que le pega a Bochi, eh! ¡Sí! ¡Qué bien que le pega a Bochi! ¡Está lento! ¡No marca! ¡Está viejo! ¡No, no! ¡Pero es un grato! ¡Tiene una pegada! ¡Bolaos! O sea, será como el arte no me parece ¿O no? ¡No! ¡No, eso es un bolazo! ¡No, eso es! ¡Ese González, por ejemplo! ¡T.T. González en ese partido! ¡Señores y señores! ¡Se termina el encuentro! ¡Final! ¡En la plata en el bosque! ¡Ganaron! ¡Se fue otra voz! 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 ¡Suelta en el partido! ¡Cómo se aprendió! Bueno gente! ¡Así termina el evento de hoy! Espero que les haya gustado mucho Bueno, perdimos 4 a 2 Por parte con bronca Porque había que ganar Y ahora se nos complica muchísimo Más que ganó Bochi y todo esto Pero bueno, también teníamos la mesa Acá del concovid Mucha para la sorda de la gimnasia Con decían Juegos de mi papá Siempre que peleamos Nada, es que pasen este tipo de cosas Así que Soláez y su suscripción Se agradece muchísimo Estamos siendo en serio Muchísimos suscriptores Y se los agradecemos muchísimo Fuimos como 10 o 20 Y para nosotros es una locura Así que nos agradecerles Y vamos a ver qué pasa el domingo Con el globo Contra patronato Y esperemos Nada, a ver qué pasa Que encima ya se viene el clásico Porque con patronato Y ya tenemos el clásico Así que eso gente Nos vemos en el próximo video Vamos gimnasia Vamos Ojalá se pueda Nos vemos en el próximo video Chau chau